Hola, soy Roberto Camargo, soy cantautor-comediante y estoy aquí en Rihuacha, Rihuacha, primo, una ciudad en la que crecí, en la que me crié. Lo que estamos viendo en este momento es el mar, el muelle, la gloriosa Primera, sí, con los viejos hoteles de la ciudad, unos escolones que pusieron hace poquito, primo, porque el agua se estaba metiendo, hacia allá vemos el horizonte y si geográficamente no me equivoco, si uno sigue por aquí derecho, compadre, tiene que ir a dar a Panamá, y si no, hágame el favor y escribe ahí abajo para dónde es que uno va a dar más clave. Aquí está el muelle de Rihuacha, Operación Marina, mano, vea, camine, no corra, mano, no corra. Aquí si seguimos deslizándonos hacia el norte, compadre, si uno coge hacia el norte, tiene que llegar a los units de este ahí, allá derecho. Y aquí si volvemos a Rihuacha, vemos el glorioso edificio Mar Azul, el puente que se ve al fondo es el puente que se encuentra sobre la desembocadura del río Ranchería, el cual cuando se abre le da al mar este color café romántico que vemos el día de hoy. Y aquí regresamos nuevamente a la calle Primera, colegio Divina Pastora, el edificio San Rafael, el colegio de la Sagrada Familia y el muellecito a través de los cuales los pelados entrenan desde pequeños para sobrevivir básicamente en los siguientes años de vida cuando el agua les llegue hasta el cuello. Voy a echar mucha paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.